Somos tu voz Y estamos en presencia de funcionarios del FAE Que supuestamente vinieron a hacer una entrevista a un productor agropecuario Américo Ledesma Y pusieron a los obreros a hacer un hueco Sabemos para qué Ya está bueno ya Vamos a estar ahí a ver que lo que vamos a hacer Si va a decir con el hueco, no va a decir con el hueco No estemos claros Vamos a que echamos unos por unos ahí Una vez dando los otros Vamos André el segundo castillo André el segundo castillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no nunca se sabe lo que pasa, porque fíjate como tienen esos hombres encerrados ahí, si tienen un procedimiento porque no lo llevan hacia el comando, si no que los tienen encerrados en la finca, si no es hermano, si no es. ¿Y de todos los obreros y de todos los obreros, si los obreros son los que se están comunicando, asustados que los tienen ahí encerrados? Somos tu voz.